Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una toma de enchufe, un toma corriente que no tiene instalado el cableado de toma de tierra es decir, a esta toma de enchufe de dos polos tan solo llegan dos cables, el de fase y neutro pero el de toma de tierra, ya digo, no lo tiene instalado vamos a ver la misma, vamos a comprobarla primeramente con el polímetro para que veamos que tenemos los 220 voltios en la escala de voltaje en alterna voy a medir la escala de 750 voltios en nuestro polímetro y ya digo, comprobaremos que nos llegan los 230 voltios ahora cuando haga buen contacto, ahí lo tenemos, 234 voltios pero al no tener la referencia de tierra, pues inicialmente no podríamos determinar uno o el 3.0 con el polímetro, o si tuviéramos un busca polos, podríamos determinar cuál es la fase y el neutro con el polímetro, según si vuestro modelo lo hace, es tan sencillo como pinchar con uno de los terminales el neutro no tendrá nada, tendrá 0 voltios, tal como vemos y la fase, veremos una pequeña fluctuación en el polímetro como veis, 15 voltios si tocamos la punta del polímetro la tocamos con el dedo veremos que en el terminal de fase tenemos unos 160 voltios, 150 aproximadamente y en el terminal de neutro no tenemos nada tenemos un pequeño voltaje de tan apenas 5 voltios significa que el neutro, inicialmente en esta instalación, puede que tenga un pequeño voltaje pero al no tener toma de tierra, pues no podemos determinar exactamente cuánto tiene ¿cómo sería la medida con los dos checkers? con el 3.0, el que no tiene comprobación de diferenciales al no tener la referencia de toma de tierra, solamente se nos va a encender el LED central los otros dos es imposible que se puedan encender ya digo, porque no tenemos referencia de tierra no tenemos referencia para poder determinar cuál sería la fase y cuál sería el neutro en este caso sabemos que es el lado izquierdo pero con el aparato no lo podríamos comprobar vamos a ver ahora con el otro checker el 2.1, el antiguo el que tiene comprobación de diferenciales que al conectarlo, lo que vemos es que nos indica que tenemos red el LED se enciende, tal como veis no se enciende en ninguno de los otros dos ya que no disponemos de toma de tierra para poder distinguir cuál sería la fase y cuál es el neutro si pulsamos el test de diferenciales como no hay toma de tierra el diferencial de la vivienda no va a saltar lo único que hace es que se enciende uno de los LEDs dependiendo la posición en la que tengamos nuestro selector para test o para salto tal como veis ni en test ni en salto salto sería aquí, test sería aquí pues en ninguna de las dos posiciones salta el diferencial de la vivienda porque no tenemos toma de tierra instalada por lo tanto, para pruebas si habéis visto que se enciende el LED y no salta el diferencial es que no hay toma de tierra instalada en la vivienda pues nada, espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad con los dos aparatos un saludo para todos